¿Por qué caminar si podemos bailar? Bienvenidos a esta mini clase de una frase de cuatro ochos. En los dos primeros ochos vamos a hacer. Bien, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En nuestro segundo ocho vamos a saltar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En el tercer ocho vamos a hacer. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y para terminar, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bailemos juntos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Un, dos, tres, 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 ocho.